¿Qué es el año 2019? ¿Qué es el año 2019? ¿Qué es el año 2019? La actividad económica fundamental exhibe resultados en sus principales indicadores productivos. Muy lejos todavía de las potencialidades que disponemos, pero comienza a reanimarse por un camino de prosperidad y avance sostenido. Es oportuno señalar que en el 2019 los granmenses hicimos honor a nuestra historia y fortalecimos nuestra capacidad defensiva, el enfrentamiento al orden interior y la tranquilidad ciudadana. En todo ello, el protagonismo principal fue el de nuestro pueblo, con el que mantenemos y reafirmamos es nuestro único compromiso. Afirmar que la provincia avanza no quiere decir que todo esté resuelto. Primero, los resultados alcanzados están muy lejos de las potencialidades que disponemos en el orden subjetivo. En el año 2020, todavía existen muchas insatisfacciones, problemas que resolver, inquietudes que atender, dificultades a solucionar y tareas y retos nuevos que asumir. El año 2020 será un año de mucho trabajo, en el que enfrentaremos complejidades económicas, generadas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, además de otras medidas dirigidas a destruir la revolución cubana. Todo ello tendrá un impacto en la economía interna y en la vida social del país, pero en esas condiciones hay que atender la defensa, la economía y trabajar por el futuro. Defenderemos los principales conceptos que nos acompañan siempre, como el trabajo político ideológico, como el perfeccionar la capacidad de dirigir, la atención a la política de cuadros, el ahorro de todos los recursos, el ahorro de todo tipo de recursos y defender y multiplicar la ética, la moral, los valores y las normas cívicas como parte de la construcción de una sociedad diferente. Concentraremos los esfuerzos en las principales prioridades, el autoabastecimiento municipal, la producción de alimentos, la zafra azucarera, el plan de inversiones, el programa de la vivienda, otras obras provinciales y de impacto social, la calidad de los servicios y su reanimación, influyendo en eliminar definitivamente la chapucería, la aplicación de la ciencia y la técnica, las exportaciones y la sustitución de importaciones, los encadenamientos productivos, el transporte de cargos y pasajeros, la informatización de la sociedad, la salud epidemiológica, el desarrollo del entorno urbano con niveles de detalles para hacer más bella todos los días nuestras ciudades, el enfrentamiento al delitos, principalmente el robo de combustible, el fortalecimiento del control interno y otras prioridades que atenderemos sobre la marcha del año. Es importante continuar defendiendo la unidad porque en las condiciones que sean vamos a resistir, a luchar y a vencer. Como expresaba el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, nos tiraron a matar y estamos vivos, combatiendo y triunfando. Felicidades a todos nuestros pueblos en el aniversario 61 del triunfo de la Revolución Cubana y por el Año Nuevo. Que el 2020 sea un año de resultados y victorias, de éxitos en la vida laboral, personal y familiar. Que nos acompañe siempre la alegría y el entusiasmo. Mucha salud, mucha felicidad para todos reunidos de sus seres queridos. Hasta la victoria, siempre. Gracias.